Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poquito, quiero reflexionar junto con ustedes y bueno... ¡Ah! ¡El ruido! Quizá van a escuchar por ahí pajaritos o perritos ladrando y cantando, pero bueno, voy a comenzar y es que quiero que reflexionemos. Ustedes saben que este canal es un canal de reflexiones donde me gusta compartir lo que pienso acerca de algunos temas, digo, no soy filósofo ni algo así por el estilo, pero siempre me ha gustado compartir con la gente cosas bonitas, cosas positivas, animarles, motivarles. Así que este canal es para eso y hoy quiero reflexionar acerca de una película que vi el día de ayer y que quiero compartirles el nombre y más o menos la esencia de lo que trata porque me pareció muy importante y ustedes verán que el título de este video es Egos Obesos, Mentes Anoréxicas y quiero explicar un poquito de esto. ¿Ustedes creen que existan personas con una apariencia física muy buena? Quizá un cuerpo, en el caso de las mujeres, muy estético, muy bonito, ya saben, mucho por todos lados, muy guapas y bonitas de su rostro y quizá podrían tener muy buena posición económica, pero ¿será que existan personas así con mentes anoréxicas? ¿Creen ustedes que existan hombres muy pero muy apuestos, muy guapos, quizá de gimnasio y que conste, a mí me gusta ir al gimnasio, quizá con un cuerpo muy definido, con una cara de ángel, pero con egos obesos? Sí, esto es posible. Vivir una vida llena de egoísmo, de egocentrismo, de vanidad desencadena muchos peligros. El ego divide, el ego enferma, el ego hace que seamos personas soberbias y personas posesivas. El ego desencadena odio también. Nadie, pero nadie es feliz con demasiado ego y nadie con demasiado ego tiene la capacidad de hacer felices a los demás. ¿Por qué? Porque una persona con ego obeso es una persona que piensa solamente en ella, que quiere que los demás la complazcan en todo tiempo. Inclusive llegan a ser personas que intentan hacer que los demás renuncien a sus sueños, a sus anhelos o proyectos personales porque a ellos no les gusta. Una persona poseída y dominada por el ego es aquella que mira a los demás de arriba para abajo y cree que el mundo no le merece y piensa que puede conseguir todo con su belleza o con su exterior. El ego nos hace ser personas completamente egoístas y también desencadena una actitud de avaricia, de querer tener más, de querer saber más, de querer ser los mejores, de querer resaltar siempre, de querer ser la más guapa o el más apuesto de la fiesta. Son muchas las máscaras del egocentrismo, ya que este es como un fantasma hambriento que busca ser alimentado y entre más alimentemos nuestro ego, nuestra naturaleza humana y nuestra vanidad, obviamente el ego más se va fortaleciendo. Así que lo que debemos hacer es hacerlo morir de hambre, no alimentar nuestro ego y detectar si nos estamos sintiendo sobre las nubes o superiores a las personas. Bueno, empezar a hacer un análisis y empezar a hacer algo porque realmente el ego es destructivo. Conoces personas posiblemente muy guapas, te repito, muy apuestas, con dinero, con bienes materiales, muy preparados, pero su ego los ha llevado a estar solos, los ha llevado a aislarse completamente de la sociedad porque, repito, creen que el mundo no les merece. Y quiero comentarles acerca de una película que se llama El retrato de Dorian Gray. Es una película que me causó curiosidad verla, entonces estaba sola en casa y les quiero decir que al principio me dio como que un poquito de, no miedo, pero así de incertidumbre, no sabía si verla o no porque se veía un poco tenebrosa. Les advierto que tiene algunas escenas no de terror, ni de miedo, ni de espanto, ni esas cosas, pero sí hay escenas que de repente como que te aceleran el corazón. Pero nada del otro mundo, les aconsejo que las vean, también les advierto que tiene escenas un poquito comprometedoras, pero bueno, tápense los ojitos, miren para otro lado, adelantenle y quédense con lo bueno. La verdad es que toda película puede tener cosas malas, mensajes malos o escenas que no nos van a edificar o algunas cosas que pues quizá no son buenas del todo, pero sí, a todo le podemos hallar un mensaje y yo de verdad me quedé con un buen mensaje de esta película, por eso los invito a que si llevan justo la vean, está en Netflix. Pero quiero narrarles un poquito de lo que trata, bueno, se trata de un joven de 20 años al parecer, que es un muchacho inocente, puro, es guapo, su cara es muy bonita. O sea, todo el mundo lo veía y quería ser como él, pero él no se consideraba guapo y apuesto ni pensaba mucho más de lo que los demás pensaban de él. O sea que podemos decir que era un hombre humilde, tenía un concepto moderado de su persona hasta que un día su abuelo fallece, lo hereda y él tiene que mudarse a la ciudad de su abuelo donde estaba la herencia. Él llega a ese lugar, me parece que es Londres, y entonces mucha gente lo ve, él era músico, pianista, lo ve en tocar su piano, la gente lo ve porque pues es el nuevo heredero de esa gran personalidad en ese lugar. Y entonces lo empiezan a admirar, las mujeres inclusive lo empiezan a codiciar porque veían en él a un hombre muy, muy guapo, pero él seguía tomando los halagos como algo normal hasta que un día un pintor famoso lo empieza a dibujar, dibuja su retrato, por eso esta película se llama El Retrato de Dorian Gray. Y cuando Dorian ve su propio retrato, ¿qué creen? Se enamora de él mismo y él pregunta, ¿de verdad esta persona que estoy viendo en el retrato soy yo? A lo cual el pintor le contesta que sí y toda la gente empieza a venerar y a amar ese retrato, a elogiar el retrato y él empieza a llenarse nada más y nada menos que de ego. Hasta aquí podríamos decir que pues no hay tanto peligro, ¿verdad? Todos somos propensos a que nos halaguen, a que nos digan cosas bonitas, a que nos digan lo que sabemos hacer y hacemos bien, o quizá que nos digan que nos vemos muy guapos, muy guapas, etcétera. Pero ojo con esto, no permitas que las palabras de los demás sean buenas o malas, hagan un nido en tu cabeza y en tu corazón y se queden ahí. Porque a veces nos dicen cosas malas y terminamos creyendo todo y cuando nos dicen cosas buenas, muy buenas, uff, como que nos ponemos como pavos reales, nos esponjamos y vamos por la vida caminando así. ¡Cuidado! Fue lo que le pasó a Dorian Grey. Él empezó a creer todo lo que la gente le decía y le comentaron que era muy joven, que era muy guapo, que su cara era como de un dios, de un ángel y que aparte por tener juventud y belleza podía conseguir lo que él quisiera. Les cuento que Dorian se enamoró, sintió el amor hacia una muchacha de escasos recursos, pero él se iba a casar con ella, pero empezó a dejar que esas palabras de la gente entraran a su corazón y a su mente y lo que hizo fue hacerle caso a la voz de los demás, a las voces malas y se fue a conseguir lo que con su belleza podía conseguir como otras mujeres, probar los placeres de la vida y conseguir todo lo que él quisiera con su carita, con su belleza y bueno dejó a un lado a su novia, no se casó con ella, ella se puso muy triste y entonces pasaron una serie de cosas que fueron haciendo más y más grande, más obeso el ego de Dorian Grey. Él tuvo que estar con muchas mujeres, les cuento que estuvo con muchas mujeres, con prostitutas, hasta con hombres porque nada lo llenaba, él sabía y sentía que con su físico podía hacer ver a sus pies a quien sea, ya sea una mujer pobre o ya sea una mujer demasiado rica o inclusive a un hombre, él sentía que todo lo tenía a sus pies. Pero sí, les quiero decir que al final casi de esta película, él reconoce que se siente vacío, que se siente solo, que puede haber estado con muchas mujeres pero que nunca sintió lo que es el verdadero amor. Así que lo demás se los dejo a ustedes, vean la película, está muy buena, la recomiendo bastante, tiene un mensaje interesante. Me despido de todos ustedes deseando que sean muy felices y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.